Jajajaja Gra, 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 bomb bitch Suck my dick Dance Suck my dick It's like Borré my son no me identifica Un nuevo estengo en mi lista Quiere tirar y no por insta Cae la boca y no resista Te humillé al tu chista Está pidiendo su cita Habla si pues se te quita Pecan sounds like a melody They wanna do me like Kennedy 100 things like I'm a centipede Go crazy like I'm Isos B Do my team quiet discreet Fuck women and don't believe I feel like I have a disease So many fake I can't even see Boy like I'm in PSG Cause they know what they dream me Pecan sounds like GFC It's time for the surprising D Pecan sounds like ABC Talk on bro and the legacy Come my brother and AGB Y yo siempre paro activo Mi bro sabe bien lo que digo Si eres mío Yo no me chivo Por gordo que sea lío Broky broky dile tú En el suelo sonaba el poop Ahora sueno por Youtube Y solo ando con mi club Con mi club buscando el cash Como dije don't stop don't stop Dale brosky metele gas Que nos siguen por detrás Y si le veo yo no me achanto Poco a poco salí del fango Cogerlo pesarlo y tanarlo Para luego poder doblarlo Busco y busco no puedo parar En mi cabeza solo pienso en cash Y más y más Solo quiero más Que todo se pueda acabar Si le falta a mi bro Yo le voy a dar Pa' lo que sea voy a estar La calle me enseñó la lealtad Valores que tú no puedes pillar El dinero me pone feliz Solo sé correr Cuando viene la pasma Y sé que todo llegará Por si voy tranquilo Me lo tomo con calma Y aunque la vida sea así Sigo en lo mismo Sigo en una tranza En el party bebojones Y si de esquivar a mono Me da la asma Pero eres mi girl Si no tienes bunda WeBK no te confunda Tu pipa viene Sé que es puta Pero mi dica ya lo disfruta No quieren befo Lo de la gang 83 y nada más They buy a shag get scammed He comes to the block And get slammed Told my heart to get done A militares de los vio ron Iba solo Andaba sin mi gang Duro porred en persona Get fun Yo lo gang 83 Vienen a block Siento en estrés Libros heading a mess Yo gang Put to the test Yo lo gang 83 Vienen a block Siento en estrés Libros heading a mess Yo gang put to the test Balling like I'm in PSG Cuz they not got the géme Peacom starts in G – U – C 頂 for the Surprise any D Peacom starts in ABC Talkin bro an A-d-three Talkin bro an the legacy Call my brother at L-A-G-B Balling like I'm in PSG Cuz they not got the G in me Peacom starts in G – U – C It stand for the Surprise any D Peacom starts in ABC Talkin bro an A-d-three Talkin bro an the legacy Call my brother at L-A-G-B Grr grr Call my brother L-A-A-G-B Gra, 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 boom Aló, aló